¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les trae otro video de los 7 pekados capitales Grand Cross de la versión japonesa. Pues ya, después del livestream, pues guiaron ya la información de todo lo que va a venir en el evento, los personajes, todo, 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 todo. Así que vamos a verlo de qué se trata todo esto. Es algo extenso, así que de una vez les digo que si llego a equivocarme en alguna de las traducciones o algo así, no es mi culpa, culpen a nuestro gran amigo traductor Google que pues así lo traduce. Y mil disculpas que las imágenes no las puedo traducir, así que bueno, ahorita checamos eso. Pero primero nos dicen que nos van a dar un regalo especial por el livestream que hicieron. Así que gracias por ver el livestream de la doceava información de Graco. Tenemos que fue el viernes junio 26. Aquí tenemos que nos van a dar 30 tickets de saltar escenario. Nos van a dar un collar de evolución SSR, una pieza de agua de la vida a 6 estrellas, una pieza de sangre de demonio a 6 estrellas y un ticket de la parte 2 SSR. Dice como resultado del desafío de las 4 personas que sobrevivieron, así que nos darán todas las recompensas mencionadas anteriormente. Esto es porque en el livestream pues de ahí se enfrentaron a la deathmatch de la colaboración y pues ganaron. Entonces así que nos conviene a todos. Es a partir del 29 de junio al 5 de julio vamos a poder recibir estas recompensas. Ya saben cómo recibirla y todo eso. Dice que también van a estar por una campaña de retweets en Twitter en el que nos van a dar por 20 mil retweets 5 diamantitos. Así que pues hay que retweetear para que nos vean esos buenos diamantes. Bueno aquí tenemos la implementación del mantenimiento. Ahora sí, dice pues gracias por jugar, bla bla bla. Dice que el mantenimiento está agendado para las 14 horas del lunes 29 de junio. Así que es el próximo lunes, es el mantenimiento. Así que por si no tienen todavía buena cantidad de diamantes pues tenemos todos estos días para conseguirlos. A partir del 29 es de las 14 horas a las 17. Tentativo, recuerden que puede extenderse por cualquier cosa, pero bueno. Y los detalles serán anunciados en el sitio web oficial, pues ahorita ya los vamos a checar. Y las notas son las mismas para proteger la data del juego, pues hay que salirnos y eso. Bueno aquí tenemos el contenido del mantenimiento. El contenido es a partir del 29 de junio. Dice que pues aquí tenemos el... Va a estar todo lleno de links y todo, pero no se preocupen. Tengo abiertos los importantes y todos estos creo. Bueno tenemos que los nuevos cuatro personajes que aparecerán en la colaboración. Es el SR Ellen Jäger, SSR Ellen Jäger, SSR Mikasa Ackerman y SSR Levin. Estos son los personajes que van a estar, de los cuales el SR es gratis. Nos lo van a regalar por entrar al juego, por login, por hacer el evento, entre otras cosas. Y pues los SSRs son los que van a estar en el banner. Van a añadir un sistema gigantesco, algo así. Con la edición de la colaboración con Attack on Titan, conmemorando los personajes. Dice que van a añadir el sistema correspondiendo al personaje que se garantiza cuando utiliza su Death Blow o su Ultimate. El efecto de la tarjeta de skill antes y después de volverse gigante. La apariencia y la información del personaje, la raza, etc. son cambiados. Y sus habilidades y Ultimates cambian con él. Y su pasiva son aplicados a cada apariencia antes y después de volverse gigante. Así que si se vuelve gigante, pues va a cambiar sus tarjetas. Y su pasiva, su Ultimate, todo. Esto aplica al SSR, habilidad de volverse gigante de Ellen Jäger. O sea, del banner. Tenemos pues en el gacha que van a estar pues Ellen, Casa y Levin. Van a estar también disponibles para comprarse trajes para ellos por si lo quieren comprar. Va a haber nuevos packs añadidos. El pack de conmemorativo de la colaboración. El pack 1 y el pack 2. El pack de confirmación de SSR de colaboración. Y el evento conmemorativo de diamantes. Ya saben que pues estos paquetes le tienes que meter dinero. ¿Qué dinero y un perro? Pero bueno. Ese que va a haber un line-up en la coin shop de Platino. De donde van a ser añadidas las monedas del evento de los personajes. O sea, creo que si te salen copias de los personajes. Puedes cambiar por otros. Creo que si te salen, por ejemplo. Necesitas 3 monedas para cambiar por otro personaje. Digamos que te salen 4 Ellen. Pues utilizas 3 de esas monedas para cambiar por ya sea en mi casa o por Levin. Si te salen 4 de mi casa, perdón. Pues usas 3 por los otros. Si te salen el Levin, pues usas 3 por los otros. Creo que van a dar alguna moneda. No sé, no creo. Dice que a la vez que los personajes son intercambiados. Puedes intercambiar monedas por diferentes personajes juntos. Dice que ese ejemplo. SSR. Habilidad de devolver ese gigante. Cuando reemplazas a Ellen. Por el soldado gigante, mi casa. Significa 2. Ah, ok. Puedes combinarlos. Ok, puedes combinarlos. O sea, que si te salieron 2 de 1. Digamos que te salieron 3 mi casas. Puedes usar 2 mi casas. Y un Levin. Si es que te salieron 2. Y pues cambias por el que te falte. Bueno, pues te haces el sistema. Cambias si quieres. Solo personajes del evento de Attack on Titan. Pueden ser usadas como intercambio de materiales por otros. Pues va a estar el nuevo enemigo en la batalla de gremios. Ya ven que siempre está un enemigo en el que te puedes enfrentar. Para obtener ciertas recompensas por los puntos que obtengas. Pues aquí va a estar disponible este enemigo también. A partir del 5 de julio al 1 de agosto. Para que lo hagan si quieren participar. Va a haber una line up de Coin Shop. Dice que fragmentos de 3 dimensiones. Serán en la line up de la Coin Shop. Aquí va a estar la imagen. Les repito, no lo traduce. Pero bueno, pues aquí va a estar. Si quieren ver que onda. Y pues el evento de Bonus de Diamantes. Dice que puedes comprar diamantes. Creo que te van a dar lo mismo que compres. O sea, el doble. Básicamente vas a tener. Ok. Nuevo ente de batalla. Jericho es insensible. Algo así. Pero pues estos ya sabemos cómo funcionan. Los puedes hacer. Bueno, no hay límite en las veces que lo puedes jugar. Puedes hacerlo en la dificultad fácil. Normal, difícil. Pese a día fácil. Pese a día normal. Pese a día difícil. Están las recompensas que te dan. Y pues puedes obtener dos diamantitos. Haciendo todas las misiones. Van a ir personajes a los que les puedes poner el nombre a los equipamientos. Tenemos a Ellen. Y en sus dos formas. Tenemos a Mikasa y tenemos a Levi. Muy bien. Esto ya es más de Player vs Player. Y otras cositas. Por si ustedes quieren moverle ahí. Va a haber nuevas cosas. Dice que añade el ticket de gacha. Selecciona el ticket de gacha en los objetos. Y te va a llevar directamente al gacha correspondiente. Antes pues tenías que... No te decía nada más te daba la localización. O te daba información del ticket. Ahora pues ya te lleva directamente donde lo puedes usar. Y pues van a cambiar algunas que otras cositas. Para hacerlo más sencillo. Arreglar otros problemas. Dice que van a agregar permanentemente a Matrona y a Drohler. Al parecer Diane no fue agregada o qué. Bueno a quién sabe. Pero bueno van a agregar a Matrona y a Drohler. Tenemos un login especial por la colaboración con Ataque de Titán. Creo que el primer día nos van a dar un R. Creo. Pues ese es el SSR. SR perdón. Y el resto de días pues yo creo que nos van a dar tickets de la colaboración. Y entre otras cositas. La verdad esto es del día 2, 6 y 10. No sé qué es. Pero pues ustedes no se preocupen pueden usar un traductor también. Con su celular. Les toman ahí en la pantalla y pues ahí les va a decir qué es. Pero yo creo que los días 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. Son tickets de la colaboración que puedes usar en el banner. Para ver si te salen los personajes de la colaboración. Aquí está. Collaboration Pickup Tickets. Es un ticket que puedes usar durante el gacha. Mientras esté en el periodo obviamente. Después del final del periodo correspondiente. Pues estos tickets no serán disponibles. Vas a poder vender. Muy bien. El Logging pues nada más Loggiarte. Así que el primer día nos van a dar un Eren. Así que está muy bien. Pues aquí tenemos los personajes. Los skills que tienen cada personaje. Sus pasivos y todo eso. Les repito. Pueden usar un traductor aquí. O esperarse que en alguna página los pongan traducidos. Porque si son varios. Y si tienen sus cosas. Porque yo creo que el primer Eren. Este es el primer skill. Creo que remueve Stance. Que quita Stance. Y pues inflige 500% de daño. Y pues hace entre otras cositas. Creo que el otro se bufea. El 50% de sus stats. Bases por un turno. O algo así. Bueno hace alguna cosa. Y el Ultimate. Su pasiva. Aquí tenemos el SSR. Todo esto. Este. Cuando se convierte en gigante también. Aquí está. Bueno en Titan. Su pasiva. Tenemos aquí. A mi casa. Creo que mi casa inflige. Sangrado. Así que. Para que sepan eso. Sus skills y todo. Les repito. Si quieren pausarle. Y checarle con un traductor. Porque me va a tomar mucho. En estarlo traduciendo. Y pues hay quienes se dedican a traducir esto. Aquí tenemos a Levin. Muy bien. Aquí es donde lo podemos obtener. En la colaboración de Pickup Gacha. Y en el gacha de SSR confirmado. Pero ese SSR confirmado. Pues tienes que comprar el bundle. Para que te den el ticket de ese. Pero saben que eso cuesta dinero. Dinero. Aquí tenemos el evento de la colaboración. El mapa del evento de la colaboración. Aquí estamos a checar. Que son todas estas. Tenemos la duración del evento. Es a partir del 29 de junio. Al 9 de julio. Tenemos un. Un evento de. Crecimiento de. Gran suces. Super suces. Para. Subirle la experiencia a los personajes. Tenemos. Un evento de 7 millones de diamantes. Que ahorita lo vamos a checar. Que es tan interesante ese. Tendremos un Hawk Pass. Entre otras cositas. Vamos a ver así que onda. Bueno aquí está la colaboración. Del. Con Attack of the Titan. Del. El Training Support. Tenemos. Que. Dice que puedes mover. Empezar las 5 misiones. Para adquirir recompensas. Durante el evento. Estas son misiones especiales. Donde. Si recuerdan que decía. Comparte la aplicación. En. En alguna red social. Y. Vence. Tantas veces. En. En un Deathmatch. Haz tantas cosas. El de este. Por ejemplo aquí. El primera misión. Por logriarnos. 3 días consecutivos. Nos van a dar. Un Eren. Por. Digamos. Por. Entrar. 3 veces. En la. En la. Deathmatch. De la colaboración. Del evento. Nos van a dar. Alguna otra cosa. Por hacer. Ciertas misiones. Del evento. Nos van a dar. Ciertas recompensas. Así que asegúrense de hacerlas. Y al final. Nos van a dar. Otro Eren. Así que. Vamos a tener. Varias copias. Haciendo. Este evento. Ya os las voy a traer. Para que sepan. Como se hace. Pero. No se preocupen por eso. Aquí tenemos. La colaboración. Del. Con Attack of the Titan. De los. 7 millones. De diamantes. Este. Montaña. Y división. Una madre así. A partir del 29 de junio. Al 14 de julio. Vamos a poder adquirir. Este. Cajas de tickets. De gacha. Eh. Puedes robar. Eh. De la división. De montaña de diamantes. Consumiendo los tickets. Que adquieras. Como. Como. Tienes esto. Bueno. El contenido de la misión dice. Pero yo creo que. Como los puedes obtener. Es. Loggeándote en el juego. Eh. Haciendo. Las. Misiones del mundo. La. Batalla de Deathmatch. Y la batalla. De ahí. Contra los gigantes. Eh. Y compartiendo los eventos. Por mensaje. O sea. Como ya les dije. Eh. Si completas estas. Cada misiones. Puedes adquirir. Tickets de caja de gacha. Puedes adquirir hasta tres. Eh. Por día. Si completaste las tres misiones. Y utilizaste los tickets de gacha. Los. Este. Tres veces. Puedes adquirir un ticket de lotería. Para ganar un número de lotería. Una vez al día. Si ganas. Eh. Un ticket de lotería. La aplicación será. Eh. Completada automáticamente. En la. En la. Campaña de lotería. De la conmemorativa. De la colaboración de Teke. En Titán. Dice que misiones. Y cajas de gacha de tickets. Estarán. Eh. Que no se usaron. Serán reseteadas. Diaria vez. A las. Eh. Doce. Aquí tenemos lo que nos pueden dar. Estas son las recompensas. Son mil diamantes. Por. Este. Creo que. No se si es por usar. Diez. Eh. Tickets. O para. Diez personas. Aquí estoy medio confuso. Quinientos. Son quinientos diamantes por veinte. Son trescientos diamantes por cien. Son. Cien diamantes por tres mil. Treinta diamantes por siete mil. Diez diamantes por ciento setenta mil. Tres diamantes por novecientos ochenta mil. Un diamante por un millón ochocientos mil. Y esto creo que son cincuenta mil de oro por tres millones quince mil novecientos cuarenta y ocho. Y veinte mil de oro por cuatro millones quinientos veintitrés mil novecientos veintidós. Dice que el número de recompensas restantes será actualizado cada diez minutos. Así que casi casi te dicen. Ponte las pilas y hazlo rápido para que alcances las demás recompensas. Dice que el número de recompensas es limitado. Y algunas recompensas pueden terminar antes del periodo y fecha. Quiere decir que esto es entre todos. Digamos que diez personas pueden ganarse los mil diamantes. Veinte personas los quinientos. Cien los trescientos y así. Y ahí depende de la suerte. Pero pues yo ya me veo agarrando esos veinte mil de oro. Todas las veces. Nos dice que si te quedas sin recompensas no serás capaz de adquirir las recompensas. Obviamente recompensas pueden ser adquiridas al azar entre las recompensas restantes. Así que el que se gane los mil diamantes se rifó bien macizo. La campaña de conmemorativa lotería. Tenemos como ganar los tickets de lotería. Dice que si completas las tres misiones de los siete millones de bla 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 bla. Y utiliza las tres cajas de tickets de gacha. Puedes adquirir un ticket de lotería con un ticket una vez al día. Puedes checar el número de lotería. Si ganaste un ticket de lotería la aplicación será usada automáticamente al parecer. Pero pues esto es donde podemos ganarnos ciertas cosas físicas. Que pues yo creo que si no vives en Japón no te lo vas a poder ganar. Esto lo van a anunciar después. Pero para el que gane que le interese eso. Pues ahí está. La aplicación y la de esta campaña está limitada a aquellos que viven en Japón. Así que pues ya de ahí no nos interesa más que las cosas que nos dan en el juego. Aquí está el pick up gacha de la colaboración. Pues ya sabemos uno o tres. Un ticket o tres diamantes es un single. Y diez tickets o treinta diamantes es un multi. ¿Cómo puedes adquirir los tickets? Bueno pues en el paquete especial uno y el dos. Por logeándonos y por hacer la destrucción de una batalla contra los gigantes. Pues nos van a dar tickets como recompensas o por intercambio. Tenemos a Ellen, a Mikasa y a Levi. Va a haber un mileage. Dice que una vez pues te suba tres. Once veces te suma treinta. El mileage de este gacha es acumulativo y es separado de otros gachas. Ya sabemos cómo es eso. Bueno pues aquí lo tenemos. Con trescientos de mileage nos dan un SSR al azar. No sé si es por la probabilidad también del banner o es cualquier SSR. Ya saben que te meten de todo. Y por seiscientos tú eliges ya sea a Ellen, a Eren, a Mikasa o a Levi. Aquí tenemos cuando el número del mileage llegue a seiscientos. Se resetea y el mileage será pues otra vez acumulativo. Aquí tenemos que SSR Ellen, SSR Mikasa y SSR Levi. Después del segundo puedes adquirir las monedas en vez de platino. Ok, si tú vuelves a tirar y vuelves a agarrar otro personaje o te vuelve a salir. Pues ese se va a convertir en una moneda especial que vas a poder cambiarlo por algún otro personaje o entre otras cositas. O puedes obviamente subir su ultimate si es lo que quieres. Y pues subiendo su ultimate te permite super despertarlos. Así que pues ya sabes, ahí ya te tienes que acumular tú a como quieras. Dice que los tres personajes son elegibles por el rate up. No serán añadidos al gacha permanente. Obviamente porque son limitados. El line up incluye SSR, SR y R que pueden ser adquiridos en el gacha. Algunos SSR no están incluidos. Para más detalles pues tú lo puedes checar directamente del juego. Después de que el periodo del gacha termine. Los tickets ya no serán utilizables y asegúrate de usarlos durante el gacha. Y los objetos o cualquier otra cosa pues automáticamente se abrirán los objetos si obtienes las moneditas y eso. Pero bueno, así es la manera donde puedes obtener los personajes. El gacha confirmado de ticket SSR pues obviamente tienes que comprar el ticket con dinero real. Y dice que los personajes que puedes adquirir es entre Ellen, entre mi casa y Levi. Pues eso es al azar. Así que si compras el ticket pues y te sale uno repetido pues ya no es tu culpa pues es al azar eso. Ok. Bien, tenemos los paquetes de la colaboración. Conmemorando la colaboración. El primer paquete nos da 30 diamantes y 33 tickets. Y el segundo paquete nos da 60 diamantes y 77 tickets. El primer paquete cuesta 4,900 yenes. Y el segundo paquete cuesta 10,000 yenes. También está el de el ticket SSR que te da 30 diamantes más el ticket. Este cuesta 2,940 yenes. Ya si tú lo quieres pues ahí está. También va a estar disponible el paquete donde nos dan 240 diamantitos más 3 monedas de Super Despertar. Eso nos cuesta 10,000 yenes. Perdón, muy bien. Ya si tú quieres comprarle los paquetes, meterle dinero pues ahí está la opción. Si eres de Japón pues más sencillo. Si no, yo creo que utilizarías Paypal o una madre así. Va a estar disponible también un Hopass. Donde puedes comprar obviamente las misiones especiales. O puedes hacerlo free to play. Pero comprar las misiones especiales. Te da ciertos objetos como traje para Eren. Te da este... Creo que te dan estampitas de mi casa y del gigante. Para que los uses así en línea, en Play vs Player, entre otras cosas. Creo que en la versión free to play, que para nosotros los jugamos gratis. Nos dan un Eren en el nivel 10. Y nos dan entre otras cositas. Y pues si compras el Hopass, pues dan muchas más cosas más perras. Pero no se preocupen, yo les voy a traer las misiones del Hopass. Una vez esté disponible. A partir del lunes 29 de junio. Tenemos pues el mundo. Este como va a ser el evento. Tenemos que a partir del 29 de junio al 16 de julio va a estar disponible. Dice que puedes moverte seleccionando. Depende del progreso en las misiones del mundo. La batalla de Deathmatch y la gran batalla destructora de gigantes será abierta. Dice que puedes ser jugado por jugadores de rango 8 o mayor. Así que si todavía vas iniciando, pues sube rápido de rango porque puedes entrar. Cuando completas la selección de Attack on Titan. Selección de Goku, Attack on Titan. La batalla de gigantes o destruir los gigantes será abierta. Y creo que si vences a ese gigante, te puede abrir la Deathmatch del gigante. Así que pues asegúrense de hacerlo para obtener esas recompensas. Y ya ustedes denle, pues no es muy... No es novedad, pues. O sea, no es como que muy difícil. Y hay que todo que hacer. Bueno, aquí está la batalla contra el gigante, la Deathmatch. Aquí está, por cierto, te vas aquí a evento. Te vas aquí en esta madre de aquí. Te lo marca en la fotito. Y pues ahí entras. Te enfrentas al gigantón. Y lo vences y te dan las recompensas. Y aquí tenemos que la batalla de Deathmatch. La tienda de intercambio va a estar abierta. ¿Cómo está? Pues aquí en evento. Estás aquí abajo. Ah, no, mentira. Pues aquí está la... Mentira. Dice que... Ah, no, sí. Bueno, aquí te enfrentas al gigante. Aquí te da las dificultades. Todo lo que puedes adquirir. El currency que tienes. Y pues aquí está la opción de intercambio. Donde puedes intercambiar por algunas que otras cositas. Unos objetos y eso. Recuerden que es una batalla de cuatro personas. El que pues quede en mejor posición. Pues es el que tiene más del currency. Así que pues asegúrense de tener personajes que puedan vencer rápido a ese mono. Que puedan hacerle mucho daño. Para que obtengan ustedes todas esas recompensas. Aquí está la tienda de intercambio. Lo que puedes obtener son varias cosas. Lo voy a pasar despacito por si quieren detenerse. Y tomarle alguna... Este... Sacarle captura por ahí. O traducirlo. Yo supongo que nos van a dar aquí alguna moneda. O algún ticket de personajes. Para que puedas intercambiarlo. Entre otras cositas. Luego checo. Pero pues directamente cuando esté el evento en el juego. Pues ustedes también pueden checar ahí en la tienda de intercambio. También lo pueden hacer manualmente. Así que ya es como ustedes gusten. Pero bueno. Pues esta fue la información. Ya sé que es un choro muy grande y todo. Pero recuerden. Está en japonés. Yo no sé japonés. Y la traducción no es 100% exacta. Sigue mil disculpas por cualquier error. Por cualquier cosa que llegues a obtener. No se preocupen. Haciéndole el juego le van a hallar. Tampoco es como que... Uy. Es nomás esto para que se basen. Que sepan que es lo que viene. Más o menos cómo va a ser. Y estén preparados. Así que pues espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.